Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero, que todavía te espero para quererte más No quiero que me digas los dos somos culpables, no quiero oír decirte que no me quieres más Si la vida te puso por algo en mi camino, deja que mi cariño sea tuyo y nada más No puedo convencerme que todo ha terminado Pasaron tantos años y todos para que un triste desengaño que tiene uno en la vida Le da la despedida llorando a quien se fue El amor y la felicidad en cuanto llegan se van En cuanto llegan se van Ya llegan se van